La cara de este aficionado del Arsenal representa lo caótico y frustrante que fue la derrota ante el City que significa alejarse del título de la Premier, pero además de los 4 goles que sufrieron, los aficionados Gunners tuvieron que soportar las burlas del rival, concretamente del portero Ederson del City que tuvo este gesto hacia la grada. El árbitro pitaba al final del encuentro y Ederson se ponía de cara a la grada y hacía el gesto de llorar y sacar la lengua. Un mensaje clarísimo para los aficionados del Arsenal que efectivamente tuvieron que llorar la mala actuación de su equipo. Justamente la afición del Arsenal estaba atrás de la portería de Ederson, tuvieron que soportar la goleada del rival, dejar escapar media Premier y además ver al portero rival burlarse de ellos junto a los aficionados del City. Al término del partido los ánimos estaban bastante caldeados entre los jugadores. Así se veía la bronca del final cuando todos estaban saludándose para ir al vestuario. Un aficionado ha captado el inicio de todo y empieza con Ben White buscando y provocando a Foden. El defensor del Arsenal busca y provoca al jugador del City. Al ver esta escena y la respuesta de Foden, los jugadores del City intervienen, especialmente Erling Haaland que se encaró directamente con White. Haaland está en todas, en los goles y también en las broncas. Ben White.